Hace unos días me preguntaron qué esperaba del debate que este domingo habrá de celebrarse en México con los candidatos a la presidencia de la república. ¿Qué espero? No es una pregunta que nunca antes me hayan hecho o se haya hecho en este u otro proceso electoral pasado. No es nueva, sin embargo, es triste reconocer que mi respuesta no es muy positiva que digamos. Volteando al pasado, vemos debates en los que sólo recordamos cómo los candidatos se agarraban del chongo, se insultaban, hay descalificaciones, unos cantan, otros bailan, se ventanean sus deficiencias de ideas, pero también de propuestas. En fin, todo esto. Entonces hoy, ¿qué esperamos del debate? ¿Propuestas? En un formato tan cuadrado que no da tiempo para que un candidato exponga una propuesta, no da tiempo para que de verdad se debata sobre un tema de la lista de necesidades que hay en México, un acto propio que los actores políticos han utilizado como para los golpes. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Yo? ¿Ver insultar? ¿Quién lo hace primero? ¿Cómo se defienden unos de los otros o todos en este tema? ¿Qué me gustaría? Que se hablara de una propuesta, sí, pero que se planteara una ruta de cómo van a convertirla en realidad. Pero ¿sabe qué me preocupa? Entonces, ¿cómo sería un debate entre las candidatas a la gubernatura de Guanajuato con todo lo que ya hemos visto? ¿Será un circo romano una contra todas o todas contra una y esta con un escudo? No sé qué pensar. La verdad, me duele tan solo proyectar. El clima político en Guanajuato está totalmente enrarecido. La fiesta democrática que esperábamos con todo este proceso de debates, con mítines masivos, esto ya no tiene el mismo sabor de boca. ¿Usted? ¿Usted qué espera de los debates? Soy América Ortiz y lo espero de lunes a viernes a las 7.30 de la mañana en la primera emisión de Noticieros Expresa TV.